Te ha parado la policía en tu carro y no sabes qué hacer. Hoy te voy a explicar las reglas que tienen los oficiales y las responsabilidades tuyas en paradas de tráfico. Hola, ¿qué tal? Los saludo del sargento Carlos Cornejo y hoy te quiero explicar tus derechos y responsabilidades cuando te para un policía. Primero, cuando un oficial prende sus luces y te da esa señal que te pares, si es de día o si es de noche, cambian las cosas un poco. Si es de noche, busca un lugar que esté bien iluminado, si hay un estacionamiento o un lugar donde esté fuera de la vía pública para evitar problemas con el tráfico que ya está pasando en esa calle. Eso te va a ayudar a ti y le va a ayudar al oficial. Si no te puedes parar inmediatamente, prende tus luces intermitentes para que el oficial pueda entender que has recibido ya la señal de él. Si es de noche, los oficiales tienen dificultad para ver dentro de tu vehículo y asegurarse que están ellos seguros. Por eso usan tantas luces en los carros, en las luces personales de los oficiales. Entonces, para disminuir este riesgo a los oficiales, prende las luces del interior de tu vehículo y también pon tus manos en el volante para que cuando el oficial vaya llegando, él pueda ver de que no estás poniéndolo en algún riesgo. Ten mucho cuidado con tus movimientos y los movimientos de los pasajeros. Explica un poco más tarde porque esto es importante. Ahora, el oficial te va a pedir tus documentos, tu licencia, tu registración y tu seguro de auto. Estos documentos son requeridos por la ley. Entonces, tienes la obligación de entregárselos al oficial. El oficial te va a explicar por qué te paró y quién es él. Si cuando un oficial te está parando, tienes sospechas que no es un oficial de verdad el que te está dando la señal, no te pares inmediatamente. Prende tus luces intermitentes, llama al 911 y explica que sospechas que la persona que te está parando tal vez no es un oficial de policía. Ellos pueden verificar que la persona que te está parando verdaderamente es un oficial. Cuando te contacta el oficial, tiene que informarte de la razón por la que te está parando y quién es él. Recuerda que este no es el momento para discutir con un oficial si estás de acuerdo o no con la razón que te paró. Esto es para los tribunales. Otra pregunta común es, ¿te puede pedir un oficial que te bajes del carro? La respuesta es sí. La Corte Suprema, en dos casos, principalmente, Pensilvania contra Mims y Maryland contra Wilson. La Corte ha encontrado que los oficiales no necesitan razones extra para pedirte que te bajes del carro. También pueden pedir que los pasajeros se bajen del carro. Ahora, hablando de pasajeros, ¿un oficial puede obligar que un pasajero se identifique? La respuesta es depende. Si el oficial te paró a ti por una infracción de tráfico, digamos, ibas a exceso de velocidad, la única persona que tiene un crimen o una infracción es el conductor y tiene la autoridad de obligar que esa persona se identifique. Si los pasajeros de ese vehículo no se quieren identificar, no tienen que hacerlo con este oficial. Ahora, el oficial puede pedirlo. No quiere decir que estés obligado a contestar. Ahora, si el oficial tiene una sospecha razonable que los pasajeros del vehículo están involucrados en un crimen, ya sea que van a cometer un crimen, que ya cometieron un crimen, o que están a punto de cometer un crimen, el oficial tiene la autoridad de identificarlos y pedirles una explicación de sus hechos. Esta es la diferencia. Si no estás seguro, pregúntale al oficial que te está pidiendo identificación si es obligatorio que te identifiques con él. Entonces, para recapitular, la mejor pregunta no es si el oficial te puede preguntar, la pregunta es si estás obligado a contestarle tu información. Mientras estás en el carro, ten mucho cuidado con los movimientos tuyos y de tus pasajeros. Si hay movimientos furtivos, el oficial puede pedir que los pasajeros bajen y puede revisar a los pasajeros para que no tengan armas. También puede revisar el área junta donde estaban los pasajeros o tú y las cosas que están al alcance. El oficial no puede hacer un registro completo del vehículo, pero sí puede revisar donde se puedan localizar armas que estaban al alcance tuyo o de los pasajeros. Ahora, la otra pregunta es si los oficiales te pueden parar sin que hayas quebrantado la ley. La respuesta es no. La Corte Suprema ha determinado de que los oficiales no pueden detenerte solamente porque les da la gana. Tienen que tener una razón legítima para pararte, ya sea una infracción de ley o sospecha razonable de que hayas quebrantado la ley en alguna forma. ¿Cuánto tiempo te puede parar un oficial? Depende del tipo de contacto. Si el oficial simplemente te paró por una infracción porque te pasaste un alto, el oficial solamente te puede parar el tiempo que sea necesario para obtener tu información, revisar y confirmar esa información está correcta y llenar el papeleo que sea correspondiente. El oficial no puede extender la duración de ese contacto al menos que tenga sospecha razonable de algún otro crimen. Ahora, en casos de paradas de tráfico, el oficial tiene discreción. Eso significa que el oficial puede decidir y tiene la autoridad para decidir darte una advertencia, lo que le llaman un warning, o una multa o un citatorio a corte. Si el oficial te da una advertencia, es solamente un llamado de atención y no tienes que pagar multa, no tienes que hacer nada más con eso. Si el oficial te da una multa, tienes 20 días para pagar esa multa en Colorado. Si no pagas la multa en 20 días, se convierte automáticamente en un citatorio a corte. Ahora, si pagas esta multa en 20 días, te estás declarando culpable de lo que te acusó el oficial y estás dejando a lado tus derechos a una corte y a que te comprueben tu culpabilidad. En casos de multas de tráfico, si la multa lleva puntos contra tu licencia y lo pagas en 20 días, la multa se reduce. En los casos que son de 3 puntos o más, los puntos se reducen por 2. Si es de 2 puntos, se reduce por 1 punto y si es de 1 punto, no se reduce. Por ejemplo, si vas a 15 millas sobre el límite, en Colorado son 4 puntos contra tu licencia, pero si lo pagas en 20 días, en vez de 4 puntos, solo se quitan 2. El oficial también tiene la opción de simplemente darte un citatorio a corte. Cuando no tienes la multa disponible, lo único que tienes que hacer es ir a la fecha y el lugar indicado en la citación que te da el oficial para atender tu caso. Esto es todo por hoy. No te olvides de seguirme, suscribirte, compartir esa información para que más personas estén enteradas y bien informadas. Se despide Sargento Cornejo. Hasta la próxima.